Cuando tú tomas varias cervezas, entonces tú escoge la que más te gusta. Y le se ve al barbameño como una fiesta. En sabor. Ya sale uno a descansar. El experto es usted. Yo me voy a una gallera, me tomo una cerveza jugando gallo. En la prueba del sabor soberana. La que yo como siempre es la soberana, la que me gusta la cerveza soberana.